Gracias, diputada presidenta. Ciudadanos que nos siguen por el canal del Congreso, diputadas, diputados. El informe que estamos analizando en esta glosa es demasiado optimista. Describe un país que sólo está en la imaginación del Ejecutivo Federal, pero la realidad es distinta. No existe el crecimiento económico necesario, sigue el aumento de desempleo. Nuestro sistema de procuración de justicia no funciona. Las instituciones policíacas no han sido capaces de reducir la violencia y la delincuencia. Los delitos de alto impacto van avanzando. Mientras el informe señala que disminuyó la delincuencia del fuero común en un 6.6%, en mayo del 2017 se alcanzó la cifra récord de homicidios de más de 2.186. En ningún país del mundo, ni en Colombia con Pablo Escobar, ni en Siria, se ha llegado a todo el índice de asesinatos en un solo mes. En el informe existe un derroche de cifras y números alegres que se vuelve un insulto para la ciudadanía. Según los homicidios dolosos, disminuyeron 5.5%. Los secuestros disminuyeron el 20.0%, la extorsión disminuyó 20% y que los robos hicieron en el 19.3%. Sin embargo, las cifras principales, ya que no demuestra una verdadera reducción en los niveles de inseguridad, más bien la ciudadanía ya no tiene confianza en la Procuración de Justicia y por ende no denuncia, ya que reina la impunidad. La disminución de los índices de la denuncia no significa que reduzca la delincuencia. Existen casos de secuestro que desde el 2008 no han sido resueltos. Recientemente el padre de una víctima así lo denunció. De 2014 a 2016 se contabilizaron 70.141 asesinatos en una guerra contra el narco que no está dando resultados y solo está generando más violencia. Los ataques a las autoridades municipales no han cesado. El primero de enero de 2016, arteriamente en su domicilio, fue asesinada la presidenta municipal, Gisela Mota. Y a la fecha no se han atrapado a los verdaderos responsables. El homicidio de líderes sociales como Arturo Hernández Cardona en el estado de Guerrero sigue impune. Dan vergüenza a las cifras en cero respecto en materia de trata de personas. Respecto a la desaparición forzosa no habla de soluciones, solo de cifras. La Comisión de Seguridad reporta 30.942 desaparecidos. En la Cámara de Diputados existe una iniciativa en contra de la desaparición forzosa que la Comisión de Justicia ni siquiera ha predeterminado. A estas cifras se agregan los 600 millones de pesos en seguridad que se han gastado de 2013 a 2016. ¿Vale la pena continuar invirtiendo más y más dinero en una estrategia de seguridad que ha resultado equivocada? Les pregunto. A esto agregamos los casos graves generados por el estado, como la desaparición de los 43 de Ayotzinapa o la masacre de Tatlaya. Por eso decimos no a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior y a la Ley de Expensión de Garantías del artículo 29 constitucional. De ninguna manera vamos a permitir que mediante la ley se legitime las atrocidades. Además, el actual gobierno y autoridades militares no han demostrado tener el mínimo de condiciones para hablar de una ley de seguridad interior. Por ello es imposible transitar ante tales miligencias. En materia de derechos humanos, reconocemos el esfuerzo, pero una oficina no puede con el resto de las instituciones que sistemáticamente violan los derechos. En materia de política migratoria, las violaciones a los extranjeros que transitan por nuestro país están a la vista todos los días. El Instituto Nacional de Migración actúa como oficina privada. No se está generando una política integral para ampliar el nuevo número de visitantes a nuestro país. La gestión a ciudadanos de diversos países limita el asexo de diversas. Se restringe el turismo y por ello la disilusión y la decisión de titular. Compañeros, no hay invierno que dure 100 años. La primavera y el cambio verdadero está por llegar en el 2018. Muchas gracias.